1, 2, 3, gana. ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? Sí. Hola, ¿qué tal, mis queridos seguidores? El día de hoy les tengo una sección muy especial para todos ustedes aquí en mi canal. Así que espero que lo disfruten y se queden hasta el final, porque yo sé que esto les va a encantar. Y así como lo ven, es como el día de hoy me emociona mucho recibirlo aquí en mi canal. Presento para todos ustedes a la persona más esperada de las redes sociales, porque era el payasito bonito y ahora es todo un hit, desmaquillado y aparte cantando. Presento para todos ustedes a FL, FL Freddy. Consolidado como uno de los payasos más famosos de internet tras salir de la televisión, con millones de visitas en su canal como Soy Freddy, quitándose el maquillaje, ha logrado que Alfredo robe el corazón de varias mujeres. El payasito bonito, lapicito, y ahora te invita a su cama. Él es FL Freddy. ¡Los dios, soy Freddy! ¡Aplausos a mi hermano! Ah, no. En esta ocasión no eres mi hermano, eres el invitado estrella. Este es un especial que solamente se abrió para ti, exclusivamente para ti en este canal. Así que gracias por aceptar esta entrevista. Hola. Quiero agradecer a mi carnala que se rifó con el set. Estamos en cuarentena, haciéndolo en casa. Bueno, sigamos en cuarentena. Sí, todavía estamos en cuarentena. Pero estamos en casa, no podemos salir de cuidarnos del virus y la goma, miren, se aventó toda la cara, todo ese rollo y bien chido. Te tratamos de adornar y aparte te tratamos de consentir porque el pequeño arreglo que producción me va a hacer el favor de pasar. ¡Producción! Por favor, producción. Nos hizo el favor de traer, obviamente de mi florida a tu corazón, este pequeño presente para ti, porque pudo venir el gravedor. ¡Uh! Aquí es como cuando los cantantes me siento cómodo porque no me pagaron por detener esto. Gracias. Ah, no, sí, sí, sí. Claro, no, pero sí pide, se lo pasamos a producción. Está muy bonito, muchas gracias. No, guarden. ¡Seguro! ¡Ah, guarden! ¡Guardenlo! Exactamente. Querido soy Freddy, vengo a entrevistarte en esta ocasión, vengo a hacerte varias preguntas, échanmelo porque si no se me ven todos los calzones. ¿Se te ofrece algo? ¿Gustas? ¿Agua, refresco, tequila? Oye, ¿Fredy toma? No. ¿Fredy no toma? No. ¿O sea, no toma ni consejos o sí? Con secos sí los tomo y hasta doy porque el significado de Alfredo según es hombre consejero. O sea, ya sabemos el significado de Alfredo. Alfredo es hombre consejero. Pero no, no tomo nada. O sea, ¿te gusta salir de fiesta? Me gusta mucho salir de fiesta, pero lo único que tomo es Coca-Cola o mangonada. Es la preparada. Un baby mango. Un baby mango. Sin alcohol. Sin alcohol, porque soy de las personas que presiente el alcohol a todo. Porque cuando me dicen, Digo, sí. O sea, desde que me lo traen, huelo, pero me friega el alcohol y no me gusta. Oye, ¿qué edad tienes, Freddy? ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¡Guau! 20 primaveras. Eres todo un mocoso. No has vivido mucho. ¿Qué es lo que crees que, Freddy? No, si he vivido, me tienen trabajando desde chiquito. Bueno, ¿desde qué edad empezaste a trabajar, Freddy? A los 9 años. 9 años. ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Qué hacías? ¿Qué eras o qué? De payaso. Primero fue el evento político. Después nos saltamos al circo. Hacíamos fiestas. Después saltamos a la televisión. Y después se dio las redes sociales, internet y ya. ¿Cuántos son en tu familia? Cinco. ¿Son cinco? Cinco. ¿Y tú cuál eres? ¿Tú cuál eres de los cinco? Yo soy número uno. No, no, me refiero a que en qué lugar estás. Ah, yo soy el mediano. El hermano mayor. Yo soy el hermano mediano. El hermano mediano. Está chido. ¿Qué se siente ser el hermano mediano? Está bueno. ¿Por qué está bueno? ¿Qué beneficios hay de ser el hermano mediano? Pues me rifo más que la grande. Muy fuertes declaraciones. No, que es cierto. No, este, no tiene nada. O sea, ¿te sientes cómodo que te haya tocado ser el del medio? Sí. ¿Qué es? Está chido porque mi hermana vive cosas. Yo entiendo después y ayudo a mi hermano para que después haya... Ok, tu hermana la caga, tú ya no tanto. Y el chiquitó menos. Así básicamente... Y como es hombre, pues le puedo dar más consejos. A ver, Freddy está enamorado, ¿sí o no? No. Sí. En exclusiva. Freddy sí está enamorado. Puede ser de la vida, puede ser de la música. ¿Enamorado de las mujeres? De la vida, puede ser de la música. ¿Enamorado de las mujeres? No platiquen entre ustedes la entrevista. Ah, perdón. Yo me voy a estar aquí atrás, entonces me conecto mucho con él. Oye, ¿qué es lo que hizo ahora que Lapisito se quitara el maquillaje y ahora se lanzara a la música y con un tema así tan explosivo? Platícanos cómo fue esta experiencia de quitarse el maquillaje. Lo que pasa es que la gente, yo cuando subía música siempre decían que me quitara el maquillaje, que les gustaba, pero que me quitara el maquillaje. Y cuando lancé el rose de Lapisito y Freddy, la gente siento que todavía lo aceptó más porque veían un muchacho común y corriendo, como todos, cantando. El hecho del maquillaje es como, ya te ven como algo gracioso, entonces no le estaban tomando tanta seriedad a la música y todos los comentarios era eso. Está muy buena, pero pues a los sin maquillaje, a los sin maquillaje. Lapisito hizo un dueto con el Jackie en Mazatlán. Fuiste a su cumpleaños y yo como. Fuiste a su cumpleaños, pero él igual dijo de Lapisito, no sé qué rollo, está chido. O sea, el Jackie dijo, ve, o sea, te invito a Mazatlán, te dice, ve, pero canta como Lapisito, no como Freddy. O sea, no te quieres maquillar, quiero el personaje. Ajá, o sea, ojo, no es como artista mamila, de que, a mí no me gusta Freddy, no. Me dijo, hey, está chido porque está loco, Lapisito cantando banda, yo te he escuchado, carnal, todo el rollo. A la gente le gustó, pero muchos comentarios de que el payasito, no sé qué decir, el payasito, el payasito, de que tenía voz y así, pero, y ojo, ahí no me modificaron, pero nada, nada, nada. O sea, él fue en vivo y así cantas. Sí, está, pero en seco y yo estaba nerviosísimo porque enfrente tenía gente muy, pues, máster en la cantada. ¿A quién tenías enfrente? ¿Acaso era Pancho Barraza el que estaba enfrente del cine? Si no me recuerdo, estaba Pancho Barraza. Ok. Estaban los de Grupo Firme también. Ok. Pero, ojo, yo tengo entendido, yo tengo entendido que Freddy, cuando trabajaba en Sabadazo, como en Lapisito, él sacaba las canciones que le pedían durante el programa en trompeta, porque Lapisito toca instrumentos, y él es músico lírico, o sea... Ah, lo que pasa es que cuando en Sabadazo, de pronto, tuve que aprender sí o sí, porque cada fin de semana me pedían canciones nuevas que iban saliendo y estaban de moda. Entonces las tenían que tocar en la trompeta y mi abuelito en paz descanse, era músico, entonces de pronto sí me llegó a enseñar que en el teclado y así. Cuando yo no tenía teclado, ocupaba el teléfono. ¿Tu abuelito qué hacía? Mi abuelito tenía un grupo musical, este, él era el cantante, pero me salía a mezclar, él a todos les enseñaba a tocar los instrumentos, o sea, él literal hacía todo el grupo. ¿Y crees que de ahí te nace el amor? Sí, totalmente, fue parte de mi abuelito, y cuando salió el disco de Lapisito igual fue más por mi abuelito, porque él siempre quería un disco, entonces, pues se hizo. O sea, él quería un disco de su nieto, ¿ok? De su nieto, porque siempre tenía un cuartito en el que según de pronto me ponía a cantar, y a mí personalmente no me encantaban las canciones, pero él quería que yo cantara y me enseñaba a cantar, haciendo... ¿Cómo? 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 Según que para vibráticos. Ah, para vibráticos. Según para vibráticos, porque mi abuelito ha cantado. Pero yo siento que totalmente nació la música de mi abuelito y pues yo soy muy metido en el estudio, soy muy metiche, porque yo sé lo que yo quiero entregar a la gente con esa canción. A ver, en el estudio, por ejemplo, perdón que te interrumpan, en el estudio como tú dices, ¿eres metiche en qué sentido? ¿Metiche? ¿A qué le llamas tú ser metiche en un estudio? Para la gente que somos común y corriente, que no saben mucho de la música. Musicalmente también le llaman, o sea, que podría ser yo un productor. Ok, ¿te gusta producir tu música? O sea, está el productor y yo también me meto mucho en la producción. Sé todos los sonidos que trae la canción, ecualiza esto, métele esto, qué tal si le metes un filtro de esto. ¿Tú estudiaste para eso? No, no, no he estudiado nada. Obviamente con el disco de Lapicito me funcionó mucho para que entendiera lo de la música y las demás canciones yendo a estudios y todo el rollo. Y por internet, así como aprendí un chorro de cosas por internet, aprendí lo de la música viendo videos, de cómo es que van las maquetas, o sea, de que se hacen varias versiones de la canción, de pronto hasta que temas que no llegan a salir. Ok, ¿y tú has compuesto canciones? La próxima, primero digo, si es que llega a salir, que al parecer sí. O sea, tienes otra canción. Sí, la próxima, pues esa yo la compuse yo totalmente. Ok, ¿y tú la compusiste pero los realizadores son de aquí, de Ciudad de México? No, es la canción de En Mi Cama, el productor es de Colombia, el que retumba. Ah, parce. Con Falcon Music y ya se metió Music VIP. Y la próxima que también, si es que se lanza, también la produjeron en Colombia otros productores que nos ahí van a saber. Ah, muy bien, o sea, tú andas como ya en Karol G, o sea, tú ya de que colombiano. Las grandes ligas, vamos para allá. Qué bárbaro, me impresionas. Alfredo, ¿qué es lo que te gusta más que te digan Alfredo o Freddy? No, Freddy. Alfredo, ¿por qué no te gusta? Está muy fuerte ese nombre. Está muy golpeado. O sea, ¿no te gusta que te gane Alfredo? No, porque así me dicen cuando me regañan. ¿Qué es lo que más te ha marcado, por ejemplo, laboralmente? Que te haya recordar como una mala experiencia. Que tú digas, esto es lo que no me ha gustado como de mi trabajo. ¿Alguna etapa de tu vida que tú tengas ese como bueno o mal recuerdo? Yo recordando los inicios, las humillaciones que pasaba a un principio cuando empecé a crecer, todas esas humillaciones que decían que yo ya fui o que ya se me fue la gracia y que me quitaban participaciones y que me hacían a mí ya pensar que yo ya no era nada. Ya no era lo que cuando entré de chiquito. Eso fue como que lo más pesado, porque me tenía que estar encontrando. Yo voy creciendo y no sé cómo era mi voz. Yo no sé qué hacía que a la gente le gustaba o que a los productores le gustaba. Entonces no sabía cómo regresar. ¿Tenían contentos a la gente de producción? Ajá, a la gente de producción y no es tanto ni el público, a la gente de producción. Y era más eso, como encontrarme yo o encontrar al personaje de Lapicito para que a la gente le gustara. Bueno, más que a los productores le gustara. O sea que tú crees que un poquito lo que más ha marcado tu dolor en ese aspecto fue en el momento de la televisión. Sí, lo que fue de sabadaso hubo muchos momentos muy buenos, la pasé increíble. Uno de esos que nos puedas plantear, que te digas este es el que me acuerdo y me hace sorprendido. Los cumpleaños que me festejaban me estaban muy padres. ¿Qué es lo que más le gusta a Freddy de Freddy? Todo ese chamaco es perfecto. ¿Cuáles son los defectos que tiene Freddy? Que de pronto es muy enojón, muy estricto con el trabajo. Yo sé lo que quiero y así quiero que salga. ¿Eres disciplinada? Soy muy perfeccionista, pero de pronto eso es malo. ¿Qué es lo que Freddy cambiaría? Esa pregunta a mí me interesa mucho, bastante Freddy. Si yo ahorita te dijera, a ver Freddy, la producción te quiere con placer. Tenemos un millón de pesos para patrocinarte lo que te antoje, lo que tú quieras. ¿Qué te harías? Así, la primera. Pues la nani. ¿Y tú eres espiritual Freddy? Nada. ¿Te gusta como meditar o hacer esas cosas? No medito, no pues no. Creo en Dios. No soy espiritual. O sea, tú crees en Dios y es en lo que te encomiendas como para que te vaya bien o que te vaya mejor. Tampoco voy a mentir que voy a misa cada domingo, pero pues una vez al año no tiene que faltar. Claro, claro. Bueno, la ceniza. La ceniza y ya. La ceniza y ya. La ceniza y ya. Día de ramos, ¿sabes qué es día de ramos? ¿No? Pero tampoco faltas. No. Si mis papás me llevan, pues yo voy. ¿Te consideras frío Freddy? Sí. De pronto. De pronto. Pero no, o sea, por ejemplo con mis abuelitos. La producción acaba de gritar que sí. ¿Qué dice la producción? ¿Freddy es frío sí o no? ¡Sí! No, no, no. No, no. Yo necesito este café Freddy porque si no yo me, yo no funciono, yo no carburo muchacho. ¿Tú no comes o qué? Sí. Te veo muy flaco y desnutrido. ¿Qué pasa ahí? Hoy he dormido cuatro horas nada más. ¿Por qué Freddy? ¿Por qué te desvelas mucho? ¿A qué hora duerme Freddy? No pude dormir. ¿Ahora pude dormir? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? No, realmente estoy muy metido con lo del tema, entonces. ¿Esto es lo que te tiene preocupado? Ajá, pues estoy checando todo, qué más puedo hacer. En la compañía de Music y IP, pues estamos muy en contacto. ¿Tienes algún artista así top que te haya influenciado como para decir quiero llegar a ser como él o quiero hacer eso? Me influenció mucho, obviamente, el papá de los bonitos Daddy Yang. El Big Boss. Sí, ese es el número uno. Quiero que ya después de los de la nueva escuela, pues Ozuna. Oye, que llegaron y te dijeran, oye, que Ozuna quiere hacer un dueto contigo. Claro, pues vamos. ¿Qué tal? Sí, lo que ocupe, vamos. Los dos, negritos ojos claros. Claro, rejetón, lo que sea. O sea, sí, si te dicen ahorita, ¿sabes qué te está buscando? Sí, o sea, si me dicen ahorita sobres y te lo juro, como de lugar si quieres te me voy en barco. Llego. Oye, ¿te gustó un viaje que realizaste a Puerto Rico? Claro. ¿Disfrutaste de ir a Puerto Rico? Me tienes acá, sí, me gustó mucho y quiero, sí quiero regresar. ¿Quieres regresar? Entonces, para que le digan a esa persona que me llevó, para que me lleven. Freddy, y pues por último y lo más importante por lo que se dice esta bonita producción. Oye, pues ahora vamos a hablar del bonito tema en mi cama. ¡Qué fuerte! ¿Por qué en tu cama? Realmente no está tan fuerte como la gente si busca... Perdóname, pero escenas fuertes en el video hubo. O sea, se le dio el traceruki a la mujer. Pues siempre tiene que haber un atractivo para las mujeres. ¡No! Y tiene que haber un atractivo para los hombres. En este caso, pues está el atractivo para los caballeros que en los videos del género no pueden fallar. Entonces, pues se hizo y se hizo algo, algo padre. Yo no, personalmente, no lo vi tan fuerte, porque también la gente tiene que entender que tienes que evolucionar. Que no tienes que quedar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué el tema de mi cama? ¿Se la dedicaste a alguien? ¿Tuvo dedicatoria esa canción? No, no, tuvo dedicatoria. Me mandaron el tema, lo escuché, me vibró de una y dije, esta va. Y dije, esta tiene que ser la primera que lance un tema comercial. ¿Y por qué F.L. Freddy? Porque mucha gente no... Porque en youtubers... Soy Freddy. Y ahorita eres F.L. Freddy. Siempre tiene un nombre, ¿no? Pero realmente yo no podía buscar otro nombre porque toda la gente me ubica como Freddy. Tengo un nombre grande como Freddy. Y entonces, dije, a fuerzas lo tengo que ocupar a Freddy. Y F.L. por Freddy y la L de lapicito. Que son dos muy... O sea, que son dos cosas importantes por si algún día dejo de hacer lapicito y así, y me vuelvan a hacer esta pregunta. Es F.L. Freddy porque Freddy es de mi canal Soy Freddy. Y la L de lapicito que fue el que me dio muchas cosas. Entonces... Bueno, quiero felicitarte porque realmente yo sé que es muy complicado llegar a tener algún sello discográfico. Alguien que crea en ti y ahora tienes un sello discográfico que es Music VIP. Entonces, a ver, cuéntanos qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste, muchachón? Bueno, pues en México, para la gente que nos está viendo de otros países. Así es. Saludos a toda nuestra gente hispana. En México hay un grupo que, bueno, yo sé que no solamente la está rompiendo en México, sé que también en otras partes, pero el cantante de Grupo Firme es carnal mío. Y siempre hablábamos para cotorrear así hasta que salió el tema serio del trabajo de la música. Y luego, luego, sin pensarlo, me dijo, aquí están Music VIP, ahí tienen las puertas abiertas, etc. Freddy, ¿en algún momento tú te ves cantando también regional mexicano o nada de reggaetón? Sí, pues sí. Nada, sí, sí me voy cantando. ¿Y como con el Jackie? Y hay propuesta. Con el Jackie lo hiciste muy bien. Ah, ¿y tienes ya propuesta? Sí, hay propuesta, hay propuesta. O sea, tú te ves buchón, ¿te gusta la buchonería? O sea, ¿te gustaría así de que vestirte con el flow del reggaetón pero cantando al regional? Ajá, exacto. Entonces, me gusta también mucho, soy muy fanático del regional mexicano. No dudo que algún día sí se pueda hacer algo allá. O sea, ¿qué un featuring con quién lo harías? Oye, estaría chido que hicieras un remix de reggaetón con banda, ¿no? Pues hay mucha gente que está muy fuerte y que se admira mucho. La banda MS, Grupo Firme, la banda El Recodo, Emi, carnal del Jackie, que no olvido que me dio la oportunidad. Y el Jackie, por cierto, hace unas caras muy chistosas cuando canta. Así estoy yo también. Un abrazo. Así estoy yo también. Y cuando se nos pega el señor, carnal de aquí, apretamos más. Pero cuando eras el... Yo también digo la hora así. Abrazos, Jackie. Pues estamos muy contentos, Freddy, de verte realizado. Pero si usted no lo ha visto, queremos que por favor, pues vaya y lo vea. Lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción para que vayan y lo vean. Y le comenten que van de nuestra parte, ¿no? Que nos pongan el hashtag de Soy Araceli. Y que le comenten, pues, muchas cosas bonitas y mucha buena energía. Y, Freddy, nos da mucho gusto verte incursionando en esta nueva etapa de tu vida. Te deseamos toda la suerte del mundo. Que Dios te siga acompañando donde quiera que vayas. Que te vayas súper increíble. Y de todo corazón, deseo que como hermana, pues sigas triunfando, hermano. Y esperemos que sigas rompiendo, como tú dices. Rompiéndola. Echarle ganas, ¿no? A sacar a la familia de pobres y que todo nos vaya bien. ¡Ja, ja, ja! Nada, pero muchas gracias. Gracias por el espacio, por la entrevista. Por el set que me encantó demasiado. Se ve bien chido. Este, mi hermana, pues, sé que lo hace totalmente. Ella no tiene una producción detrás. Ella está haciendo las cosas. Y agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hacer todo esto. Porque sé que hay mucha gente en YouTube que, de pronto, sí tienen gente de... ¡Venme a hacer esto! ¡Búscame esto! Y así. Yo sé que ella estuvo detrás de todo esto. Y muchas gracias por... Porque es mucho tiempo. La gente no sabe, pero es... Pueden pensar como que... ¡Ah! Nomás pones a grabar la cámara. Pero detrás del video y todavía después es mucho tiempo. Y pensarle todo esto. Estar cargando las cámaras. Las memorias. Ver que todo esté bien. Estar de acuerdo con el... Ponerte de acuerdo con el invitado. Las preguntas. Ponerte a estudiar. Terminando el video. Uno que trabaja solo recoger todo el... El control de la cámara. Si hiciste una broma tienes que recoger muchas cosas. Después editar el video y meterle mucha, mucha mano. Lo subes y ahora estarlo promocionando para que la gente le llegue y le llegue. Entonces, muchas gracias por el... No. Por el trabajo. Y... Y pues nada, vayan a escuchar mi tema por favor. Pues la idea realmente de este espacio y de esta entrevista es porque... Creo que yo tengo un espacio de comunicación. Que pues claro que lo puedo hacer con todo el gusto del mundo. Y que es sin ningún lucro. Pero yo creo que lo más bonito es apoyarlo realmente y verlo que... Si él es feliz, pues me da mucho gusto. Me da mucha emoción verlo muy contento y emocionado con esto. Y esperemos que ustedes pues lo hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más de Freddy. Y no tanto el chismerío. No tanto esas preguntas como saludos a Gustavo Adolfo Infante. Es una persona que admiro demasiado y que me da muchísimo gusto verlo hacer lo que le gusta. Cada quien en esta familia hace pues diferentes cosas de lo que nos gustan. Cada quien tiene una cabeza y es un mundo diferente. Y él realmente pues está luchando por algo que le gusta. Le fascina la música. A mí me gusta estar frente a una cámara. Hable y hable y hable. Y en este momento pues conduciendo una bella entrevista con mi hermano. Felicidades, te amo y te deseo lo mejor. Gracias a todos los que nos ven. Suscríbanse a este canal. Denle like si les gustó esta entrevista. Un abrazo a todos y pórtense amable para que les vea bien. Compártanlo con alguien más para que todos los demás se entere. Gracias Freddy. Gracias. Bye. Bye.